Lamento mucho que el departamento de Chuquisaca no quiera reconocer informes técnicos de YPFB. El mismo problema que tuvimos, que tuvo, que hay en el departamento de Chuquisaca, hubo Chuquisaca-Tarija y el informe técnico dijo que algunos campos eran compartidos con Tarija y se ha respetado. Pero acá el informe técnico no quiere respetarse. Entonces, si hay un problema de límites, eso es entre departamentos de Chuquisaca. Y a veces quiero decirles, compañeros, da miedo explorar en las fronteras, porque en vez de que el petróleo le hace una bendición, se comete como una maldición. Tiene entre departamentos que quieren echar la culpa al gobierno. Y también en experiencia, en los municipios, ¿saben compañeras y compañeros? Un alcalde tiene mala gestión o corrupción, este alcalde inventa problemas de límites para quedar bien en sus bases. Uno quiere entender qué está pasando en el departamento de Chuquisaca. El gobierno nacional contrata expertos para que hagan estudios. Nosotros no decidimos que respetamos los estudios técnicos. Por eso pongo el ejemplo, Chuquisaca con Tarija. ¿No? Había de ser problemas en los campos compartidos. Se hacía un problema de límites, primero, de final, entre departamentos. El tema de límites, eso no es de responsabilidad del gobierno nacional.